Y pido un aplauso para ellos, como sabéis, se va repartiendo y hoy están en mis sitios, en las mareas, en algún campo de fútbol, seguramente también. Entonces, tenemos visibilidad en toda la Comunidad de Madrid, en todos los actos que hacen. Y como siempre he dicho, la lucha que se pierde es la que se abandona, compañeros. Por lo cual, vale un poco por vuelta el camino y estoy segura que venceremos y conseguiremos un triunfo final para los trabajadores y trabajadoras de Coca-Cola. Como todos sabemos, el día 25 de mayo estamos convocados a las urnas para definir la Europa que queremos. Nosotras y nosotros, desde Izquierda Unida, queremos una Europa para las personas, una Europa para que el poder sea de la gente. No una Europa marcada por el bipartidismo, con una misma hoja de virus ruta y un mismo programa elaborado por la troika y los mercados. No se nos ve debe olvidar a ninguno y a ninguna que el artículo 135 de la Constitución fue aprobado sin el acuerdo del Congreso, con las dos grandes fuerzas políticas, partidas socialistas y Partido Popular, que garantiza que el pago de la debida y sus intereses por encima de cualquier otro gasto. El bipartidismo se completa en estas elecciones en un programa oculto, común del Partido Popular y del Partido Socialista. ¿Y por qué decimos desde Izquierda Unida, oculto? El PSOE y el PP están de acuerdo en la fundamental y divergen solo en lo accesorio. ¿Y qué conflicto entre ellos? El conflicto entre ellos es meramente verbal. Esto es de las razones de César, que cuando un giro nos veo. Entonces, ¿qué es? Es un fascínico. ¿Y cuál es la prueba de lo que digo cuando digo que hay un programa oculto? Precisamente está en la Unión Europea, donde se expresan los verdaderos compromisos con los poderes económicos que deciden. El PSOE y el Partido Popular han votado conjuntamente en el Parlamento Europeo el 73% de las cuestiones. Reclamar un programa social, reivindicar los derechos laborales y sindicales y rechazar el austericio es una comedia gráfica. Las políticas en Europa y en España que eliminan el Estado social, que desregulan los mercados y desestabilizan las relaciones laborales, se han hecho de acuerdo entre los conservadores y los socialistas. Y cuando estos llegan al gobierno, lo aplican sistemáticamente. Y lo digo porque es muy fácil de explicar. Esta semana todos hemos visto lo que ha pasado en Francia, ¿no? Y que cuando el Partido Socialista está en la oposición en España sobre la política de ajuste, dicen una cosa, pero ¿qué dicen sobre las políticas de ajuste del gobierno francés? No dicen nada. ¿Cómo se puede hacer una política diferente en Europa de la que hacen los conservadores si el candidato socialdemócrata, bueno, social neoliberal, porque no es socialdemócrata, social neoliberal, a presidir la Comisión Europea e el dirigente del SPD, que co-gobierna, como todos sabemos, con Ángela Merkel. Por lo cual, el neoliberalismo ha puesto fin a la Europa social. La reforma laboral es el fin del sector público, el ataque sin precedentes a las administraciones públicas y sus funcionarios. El deterioro es consciente y deliberado de los servicios esenciales como la educación y la sanidad. Forman parte de esta estrategia de reconfiguración de nuestras sociedades. El pacto social que nos proponen está fundado sobre el miedo, la desigualdad y la ausencia de derechos. No se nos olvide, yo muchas veces les pregunto a los socialistas de mi pueblo, que son más cercanos y que les veo todos los días. Bueno, ¿y cómo podéis explicarme vosotros defender los servicios públicos en España si habéis votado la directiva OCRS en Europa? Es incomprensible, ¿no? Es mentira, estamos mintiendo. ¿Cómo podemos defender a los migrantes en España si aprobamos la directiva de la Almanza en Europa? Es mentira, todo es mentira. Nos trasladan cosas que al final, cuando gobiernan, pues hacen las mismas políticas. Desde Izquierda Unida defendemos que esta situación ha creado oportunidades, estamos ante la posibilidad de un verdadero proceso constituyente en Europa que reconstruya este proceso de internación sobre nuevos pilares, la democracia, el compromiso con una Europa solidaria, inclusiva y sostenible. Y además nosotros sí vamos a apoyar en Europa, en la Comisión Europea, a alguien que nos representa. Y nos representa también al sur. Esta mañana hace no me acuerdo cómo se llamaba la palabra, ¿no? Pero era la F de Portugal, la I de Italia, la F de Grecia y la de España, ¿no? O la S de España, mejor dicho. Bueno, pues nosotros esperemos que en Europa nos represente, sea en la Comisión Europea nuestro representante, Alexis Tsipras. Por eso esta tarde también vamos a tener a un miembro de Suidista interviniendo en nuestro acto, ¿no? Porque además la Europa del Sur, tenemos algo que decir, no solamente la Europa del Norte, que no es la que se está identificando directamente, directamente está relacionado como nosotros. Desde Izquierda Unida, lejos de plantear una formulación genérica y poco comprometida, se compromete con un programa electoral que hoy define en 178 medidas completas entre las que están dedicando el 10% del PIB europeo a las políticas de empleo y apoyar en el Plan de Confederación Europea de Sindicatos para crear 11 millones de puestos de trabajo en Europa, crear un salario mínimo europeo y una venta básica, cambios sustanciales en 12 organismos, entre ellos el Banco Central Europeo, derogación de 15 directivas, entre ellas, la que mencionaba antes, la directiva Volkestein, aprobación de 17 nuevas directivas, 79 nuevas disposiciones legislativas de elaboración, de dos nuevos tratados, se trata de que el Parlamento Europeo cumpla un nuevo papel más democrático. Poderir, me estás contando todo esto, pero esto en qué es, qué es, no lo que hemos tratado, bueno, pues seguramente le daremos el programa, porque si os explico todo lo que os he dicho, estaríamos aquí hasta mañana por la mañana, sobre todo si os digo las 178 medidas concretas que habría que denomar. Con un nuevo modelo de desarrollo social que estimule la creación de empleo ficto y ecológicamente sostenible, con una democracia de hombres y mujeres libres e iguales basada en la justicia social, ecológica y del género, con una Europa independiente, pacífica, comprometida por la paz y con el desastre, por una Europa autónoma, sujeto activo de un nuevo orden económico internacional, más justo y democrático, por una Europa solidaria, democrática y socialmente avanzada, el sur, comunidad y como instrumento para democratizar Europa. Para IWU tiene un doble valor, en este caso, estas elecciones, una lectura interna en la política española y una lectura europea. Por ello, para IWU tiene un doble valor y puede, por tanto, derrotar las políticas neoliberales, de reportes, de desmantelamiento de los derechos sociales, que tanto sufrimiento está causando a nuestro pueblo y a los pueblos de Europa. Estas elecciones tienen que ser contra la troika, contra el bipartidismo, contra Rajoy. Será un recorte a los recortadores. Ahora las tijeras las tiene el electorado y el pueblo. Hagamos un recorte proporcional o equivalente a los recortes que estamos sufriendo en nuestros derechos, en el empleo y en las conquistas sociales. Recortemos ahora a nosotros donde más les duele. Solo el pueblo defiende al pueblo. Muchas gracias.